Tenemos que hablar de Ana Cacho, Pedro Juan, porque pensamos que es uno de estos casos, casos mediáticos, que no se ha resuelto, porque ya todos están bastante encaminados, ¿verdad? Eso es así, Alessandra. Atención, Departamento de Justicia. Mucha atención. Como ha dicho mi compañera Alexandra Fuentes, doña Ana Cacho ya llegó a Puerto Rico, y fíjense cómo son las cosas. Ana Cacho no vino de Orlando, Florida. No, vino de la ciudad de Nueva York. Día domingo 2 de septiembre, vuelo 705 de la aerolínea JetBlue. Ahí está ella saliendo, porque ahora hay una nueva salida. En JetBlue, abajo en el terminal, usted sale directito al parque, y no tiene que subir arriba, usted por ahí. Señores, dicen que doña Ivette Cacho la recogió, y le dijo, corre nena, corre, que tú sabes cómo es la gente sacando fotos. Óigame, y siempre hay muy buena gente. Con la foto. Sí, mírela ahí. Mírela ahí, y la gente obviamente se percató que doña Ana sí estaba allí, y clic, 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 y empezaron a sacar fotos, y ella pues ya tú sabes, haciéndose la boba. Y doña Ivette que la recogió en esa esquinita. Así que, atención Departamento de Justicia, si hay que hacer algo esta semana antes del viernes, háganlo, que ya llegó, ya llegó. Vamos, vamos. Julio. Mira, habría que preguntarle si ya estaba en Nueva York visitando a los peritos y a los abogados, y toda esta gente, toda esta suerte de expertos que en un momento dado se dijo que ella, su mamá y su abogada, ha venido a Nueva York, que fueron a buscar un abogado y un perito que pudiera contrarrestarnos lo que las niñas pudieran haber dicho como parte de su declaración. Sería bueno saberlo. Otra cosa que me llama la atención, papo, y escucha esto, es que al igual que Pablo Casella le mintió a los federales, a Arran Cacho le mintió a los federales, y recuerda. Ella dijo que ella estaba dormiendo, y después dijo, no, yo tuve sexo, me vi, paricíe con, bla, bla, bla. Idénticos. Los dos le mintieron a los federales. Los dos son testigos mendazos, los dos son mentirosos. Bueno, Leo Fernández habló con el licenciado Joaquín Montserrat de Matienzo sobre el asunto de la inmunidad a Ana Cacho. Vamos a ver lo que le dio. Tiene una teoría muy interesante de cómo podría resolverse el caso del niño Lorenzo. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. El caso de Lorencito es un caso muy trágico, muy triste. Y a mí me ha asombrado cómo se ha retrasado tanto esta investigación. Y francamente, el caso, la solución no es muy difícil. Es un caso donde hay cinco personas que se mencionan que estuvieron en lugar de los hechos. Yo, personalmente, creo que una de las que estaba, por supuesto, era la mamá, la joven Cacho. Y yo no creo que esa señora mató a su hijo. Y el fiscal que está investigando dañó una investigación al entrevistar a la joven Cacho inmediatamente después de los hechos. Y la entrevistó y la hizo como que ella era responsable de lo que ocurría. Si no le dan la inmunidad, como está en el caso actualmente, ¿ve una solución necesaria? Ah, no. No, porque ya está trancado desde el día que comenzó la investigación. Cinco personas o cuatro que lo tienen de sospechoso a todos. Pues todos se amparan en el que interviene y uno declara. Esto es una investigación. La investigación, perdone que lo diga, pero es una investigación bastante floja desde el principio. ¿La inmunidad se la tiene que ofrecer la fiscalía a Ana Cacho o le puede decir, Ana, ven acá, tiene inmunidad, habla? Bueno, la inmunidad no la puede rechazar la persona. Porque el Estado, que es el que tiene el poder para acusar, le dice, yo le doy inmunidad a usted. Y se lo da por escrito. Nada de lo que esa persona diga, sea la jovencita Cacho o sea cualquier otro que le da inmunidad, una vez le dan la inmunidad, nada de lo que esa persona diga puede ser utilizada en su condo. Nada. Tampoco de lo que esa persona diga que se pueda seguir, no está usando lo que tú dijiste, pero eso te abre para investigar en esa ruta, tampoco se puede utilizar. Es una cosa de mucha seriedad, se utiliza con un criterio muy serio, muy severo, pero es muy efectivo en una investigación de esta naturaleza. En el caso de Ana Cacho, en la familia Cacho, ¿no se ha dedicado a usted para que fuera su defensa? No voy a contestar eso. No voy a contestar eso. Es más, te lo voy a contestar. En una ocasión sí, pero no pudimos, no pudimos llegar a nada. No llegaron a un acuerdo saudí, pero no entiendo. ¿Por qué primero no podía contestar eso? Muy seguro decir, no voy a contestar eso, no voy a contestar eso, y de momento, mira, sí, me invitaron y no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos, que no llegamos a un acuerdo. No entiendo. Porque la historia de Doña Ibera es muy fantasiosa y el señor no se presta para eso. Pues mira, Sodi, gracias a la tecnología y esta maravilla que se llama teléfono inteligente, me acaban de llegar unos textos y le voy a hacer unas preguntas con mucho respeto al licenciado. Usted me contesta. Usted estuvo en esa casa el día en que ocurrió la muerte del niño Lorenzo. Usted vio lo que pasó allí. Usted recibió, le estoy preguntando, 25 mil dólares de depósito. Preguntando. Usted está haciendo esta mediatura, esta entrevista, ayudando a la familia Cacho, porque usted está liquidando ese depósito o usted está cobrando. Esta es una pregunta. Bueno, licenciado Joaquín Monserrate, más pienso, papo, indiscutiblemente es uno de los abogados criminalistas de más prestigio en el país. Y él dice que esta investigación está demasiado floja. Y Saragliana también lo dice. Yo me invito a que vamos a ver. Él lo dice. Sabemos que desde un inicio, esa investigación, cuando estaba la fiscal Santini, que según tengo entendido, era su primer caso de esa, de esa, de ese nivel. Su primer caso de una escena como esa. Y desapareció. Y desapareció. Pero lo que voy, que lo que dice el licenciado, él dice que él cree que Ana Cacho no mató a su hijo. Pero entonces la pregunta es, si está diciendo que se cometió un error al no ofrecer la inmunidad, pues entonces ¿por qué Ana Cacho puede ofrecer información que conduzca al esclarecimiento para decir quién mató a su hijo? Lo interpreto de esa manera. Por tanto, si Ana Cacho no mató a su hijo, como usted señala, pero cometieron el error de no dar la inmunidad, ¿por qué ella sí podía aportarle en esa dirección? O sea que yo debo inferir que Ana Cacho debería tener información importante o por lo menos tal vez saber quién le quitó la vida a su hijo. Además, acaba de señalar que la inmunidad, la persona no la puede rechazar. O sea, se lo apreciara. Si la rechazamos, pues... Y si ninguno tuvo algo que... Si ninguno tuvo que ver con el asesinato, óyeme, pues hablen. Claro. ¿Y por qué no hablan? Porque si hablo, erudico al otro. Hablen. Porque yo entiendo que si yo no tuve nada que ver, porque me tengo que quedar callado. Hablen. Y tú me dabas un pie para hacerme otra pregunta. Estas personas, si no tuviesen nada que ver, ¿por qué no se comunican entre sí? Los supuestos sospechos, pero ¿por qué no se comunican entre sí? Se sienta en una mesa. Mire, yo no tengo nada que ver, él tampoco, yo tampoco, él tampoco. ¿Por qué todos por su ladito? Yo siempre he dicho que a raíz del señalamiento de William Marrero, aquí alguien cantó algo. Aquí, Fiscalía tiene una información que le dio un giro muy interesante a este caso. ¿Alguien habló? ¿O es? Alguien. Vamos a ver lo que sucede, señoras y señores, con este caso.